Colombia por fin logró la meta de ahorro energético y superó lo estipulado por el gobierno con un 5.2 por ciento según el presidente juan manuel santos debemos perseverar en semana santa los abusadores de niños en colombia tienen derecho a que les reduzcan las condenas de acuerdo con la corte constitucional el alto tribunal se manifestó en ese sentido al analizar el caso de un hombre sentenciado por intento de acceso carnal abusivo a un menor de 14 años de sus 8 años de cárcel tuvo una reducción de pena de 50 días y medio con el 4-0 de nacional sobre peñarol el equipo colombiano logró ser el primer clasificado a octavos en la copa libertadores con cuatro victorias seguidas y cero goles en contra así se convirtió en el primer club que gana dos veces en uruguay por cuatro goles de diferencia en toda la historia de la libertadores la popular red social instagram dejará de ordenar fotos y vídeos por orden cronológico ahora destacarán los contenidos más relevantes para cada usuario el cambio se implementará de forma gradual en los próximos meses ha 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 huiré